hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autos tie cats y precisamente este producto es una colaboración precisamente entre la juguetera multinacional china mei xeong a través de su marca a través de su marca burago y también entre tomica que entre tomica una juguetera japonesa a través de su marca también japonesa takara tommy y bueno y además quería decirle que éste lo conseguí en una juguetería especializada acá en santiago de chile y me costó y me costó como 7 mil y algo precisamente me costó me costó más o menos barato de todos modos lo compré precisamente la juguetería irion y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el ferrari roma versión burago y takara tommy bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es un ferrari roma como yo ya le dije este producto es una colaboración precisamente como yo ya dije entre la china men xeong a través de su marca burago y tomica a través de la jugueta a través de takara tommy y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse perfectamente y podemos ver que también podemos comprobar que también tiene suspensión funcional como si se tratara de un vehículo de verdad y bueno ahora a continuación para empezar este vídeo review vamos a ver los datos técnicos de este de este modelo el ferrari roma y bueno como sabemos está basado en el modelo portofino 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 portof mostrar la forma de la vida placentera y se llama y lo llaman como la nueva Dolce Vita como se conoce en italiano y además lleva el nombre precisamente de la capital italiana y bueno como sabemos otros nombres que también tuvo es el tipo F169 como sabemos lo fabrica Ferrari el diseñador Flavio Manzoni del Ferrari Styling Center fue su diseñador y bueno se fabrica precisamente en Maranello en Italia se fabrica desde el año 2020 y bueno tiene carrocería de tipo berlineta de dos puertas es un coche deportivo y gran turismo su configuración es un motor central delantero longitudinal y además tracción trasera y bueno como seamos su planta motriz posee un motor tipo V8 a 90 grados llamado F154BE y es biturbo y además este 3,9 litros lo que equivale a 3,855 centímetros cuadrados no centímetros cúbicos eso quería decir y es de como yo ya dije de 3,9 litros y de 2 no y de 235,2 pulgadas y bueno como potencia tiene 620 CD lo que equivale a 612 HP y 456 kilowatts y como par motor tiene 760 Nm lo que equivale a 561 libras por pie de torque y bueno posee discos ventilados con ABS en la parte frontal en la parte frontal tiene 390 milímetros y 360 milímetros en la parte posterior y bueno usa ruedas usa ruedas de 245 x 35 ZR20 de 20 pulgadas de 50,8 centímetros en la parte frontal y la parte posterior 285 x 35 ZR20 también pulgadas de 50,8 centímetros y bueno su dirección es asistida con piñón y cremallera su caja de transmisión su caja de transmisión es de doble hambreague con 8 marchas 8 velocidades como velocidad máxima tiene 320 kilómetros por hora como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 3,4 segundos y bueno y en cuanto a su modelo relacionado son los siguientes está el Ferrari Portofino, el F8 Tributo y el SF90 Stradale y sus rivales son el Bentley Continental GT, el McLaren GT y el Aston Martin DB11 y bueno esos son bueno esos son todos los datos en cuanto en cuanto a este modelo el Ferrari Roma y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en este autito es el color gris bueno podemos ver bueno podemos ver que las llantas del coche son en cromado plateado bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas la tapa del tanque de gasolina de combustible también lo tiene simulado bueno podemos ver ahí el famoso logotipo triangular del equipo de carrera de o sea de escudería Ferrari bueno podemos ver que tiene simulado sus retrovisores sus espejos retrovisores su limpia para brisas también los tiene simulado bueno tiene simulado también su capó sus faros también los tiene detallados y simulados la punta del capó podemos ver que está decorada con el logo cuadrado de la marca Ferrari o sea el comercial y bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como su tablero, los asientos de los ocupantes, el volante entre otros bueno podemos ver que tiene simulado también su maletero podemos ver ahí el nombre de la marca o sea Ferrari aplicado en plateado bueno podemos ver que sus luces traseras, sus pilotos posteriores son de color rojo el maletero bueno también está simulado el famoso emblema, el famoso logotipo del cabalino rampante Ferrari está simulado en color plateado podemos ver aquí también lo que es el espacio para la patente o matrícula como quieran decirle sus tubos de escape también los tiene simulados muy muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Ferrari a los fanáticos también de la marca Burago, a los fanáticos también de la marca Takaratomi bueno y a los fanáticos de cualquier otra marca Dautito Diecats lo mismo también se los recomiendo 100% y también se los recomiendo a todos los fanáticos de cualquier otra marca de coche deportivo y a los fanáticos de marcas de autos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como les dije al principio este lo compré en la juguetería Irion acá en Santiago de Chile me costó bueno me costó como 7.990 más o menos me costó no me acuerdo bien pero me costó eso y además yo siempre he querido tenerlo y ahora por fin lo tengo en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao